Silencio, Nako. O sea, ya casi. Es medianoche y no llegan. Yo mejor me voy. Espera, espera. Alguien viene. Ya sé que están ahí. Ay, la torre. ¿Quién será? No sé, pero yo mejor me voy. Espera. ¿A dónde vas? A mi casa. Mejor vámonos antes que nos pase algo. Un momento. ¿Por qué interrumpen mi sueño? Ya no fui. Fue el guau. Ustedes no se merecen un castigo. Pero si no hacemos nada malo. ¿Ah, no? Me querían espantar a un pobre e indefensa niñito. ¿Quién le dijo eso? Todo fue idea del tato. Silencio. Acérquense. Otra vez. Nos la volvió a hacer ese chamaco infernal. Pero ya me las pagarás, excuincla del demonio. No. ¿Sabes? No. ¡Gracias!